Previo al concierto que ofreció en la Plaza Valladolid en la ciudad de Morelia, la compositora Julieta Venegas dijo en conferencia de prensa lo agradecida que está con el Festival de Música de Morelia por haberla invitado a formar parte de sus actividades. Para mí la cultura se une en todas sus formas, entonces me encanta poder ser parte de esa oferta y de esa posibilidad en donde los shows sean gratis, donde la gente tenga acceso, donde también puedan digamos como acceder a algo que es parte de lo que somos. La cantante recalcó la importancia que tienen estas celebraciones para el público. Que se genere este espacio, que haya como, que tenga más tantos años este festival, que sea un lugar de encuentro también, es algo muy bonito y muy necesario, creo que en esto lo justo lo que hablábamos del caos del mundo, lo que necesitamos justamente es como volver a vernos y juntarnos y que nos unan digamos con unas canciones o piezas que nos generen cosas y que nos sensibilicen. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.